Bueno, y les planteamos lo que comentábamos como el tema del día, hablábamos de educación y de cómo cuesta, según este estudio del Observatorio Argentinos por la Educación, cómo está costando, digamos, que los chicos empiecen y terminen la escuela en el tiempo que corresponde. Según este estudio, del 100%, digamos, el 53% termina a tiempo, mientras que solo el 16% termina con los estudios, digamos, correspondientes de lengua y matemática. Pero, para ver cómo hicieron este estudio, para consultarle cuál fue la metodología, les damos los muy buenos días a Martín Nistal, él es uno de los autores de este estudio. Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Bueno, Martín, ¿cómo hicieron este estudio? ¿Cómo surgen estos datos, principalmente? Bueno, lo primero que hicimos para aclarar un poco fue, agarramos la cohorte de Carrancón 2009 y en Argentina el primer grado está universalizado, o sea, virtualmente todos los chicos que deberían estar en primer grado están, por suerte. Entonces, dije, bueno, si los chicos arrancaron en 2009, primer grado, en el último año deberían estar en 2020, si hicieron en la edad teórica correspondiente. Entonces, sigamos los año a año, hasta el 2020, y veamos cuántos llegaron al 2020 en el último año, como está pautado. Y eso lo hicimos por provincia, usando los datos del relevamiento anual, que hace el Ministerio de Educación de la Nación. Y por último nos preguntamos, bueno, que haya llegado no significa que sepan lo que tienen que saber. Entonces, cruzamos esos datos con las pruebas Aprender 2019, o sea, todo esto es antes de la pandemia, y son datos bastante estructurales, o sea, que hayamos seguido a una cohorte no significa que las cohortes anteriores no se comporten más o menos parecido. Y cruzando los datos de Aprender de Lengua y Matemática, o sea, de las pruebas estandarizadas y los conocimientos de Lengua y Matemática, nos preguntamos cuántos sabían Lengua y Matemática. Entonces, los datos que nos cruzamos a nivel país fueron que, de 100 chicos que arrancaron primer grado en 2009, solo 53 llegan en el tiempo esperado, al último año. Y de esos 53, solo 16 llegan con los conocimientos suficientes de Lengua y Matemática. De estos datos, lo primero que surge es que el 53%, estamos hablando de la cantidad, se puede decir, de chicos que llegan, y el 16, de cuál es la calidad, ¿no? Exactamente. Es algo así. Tratamos de discutir cantidad y calidad. O sea, tenemos 16 chicos que llegan en el tiempo esperado, con los conocimientos suficientes a nivel país, lo cual es un dato bastante dramático, me quedo corto. Por desgracia, a nosotros nos sorprendió mucho cuando hicimos el estudio y eso que venimos trabajando con temas de educación todos los días, sin embargo nos sorprendió mucho. Este análisis no se había hecho nunca para Argentina, por una cuestión de falta de datos. Y bueno, ahora que nos daban los datos para hacer este estudio, nos llevamos una mala sorpresa, ¿no? Martín... También nos vemos mucha... Perdón. No, no, sí, te iba a preguntar, digamos, centrándonos un poco en nuestra región, Río Negro y Neuquén, del estudio surge que Neuquén, por ejemplo, está por debajo de ese promedio y Río Negro por encima. ¿A qué responden estas diferencias? Bueno, como dijiste, las provincias, sobre todo en el primer indicador que mostramos que es cuántos llegan en el tiempo esperado, hay mucha volatilidad. Las provincias se comportan muy distinto, lo cual es bastante... es una vieja discusión en educación sobre si hay que hacer a los chicos repetir o no. Pero, digamos, un chico puede llegar en la edad teórica, pero también puede llegar más tarde porque repite o porque abandona temporalmente, o puede no llegar nunca porque abandona la escuela. Entonces, ahí hay mucha volatilidad entre las provincias, porque también depende de la exigencia de algún punto, de cuándo un chico repite o cuándo no, y de qué tan buenos son las escuelas y los municipios y las provincias en atajar a los chicos que se van. Entonces, vemos que hay mucha volatilidad en ese indicador. Pero para saltar ese indicador, porque algunos te dicen, bueno, lo mío yo lo sabía repetir, pero llegan, me aseguro que aprendan, y otras provincias te dicen, no, bueno, mi empresa no repite, pero llegan todos. Bueno, entonces para saltar ese indicador, que en Río Negro es 59 y en Neuquén es 48, Río Negro bastante por encima del país, Neuquén un poquito por debajo. Entonces, para saltar un poco esa discusión, nos preguntamos cuántos llegan en el tiempo esperado con los conocimientos asistentes, y ahí vemos que en Neuquén llegan 17, recordemos que el país es 16, el 17 de 100, en el país llegan 16 de 100, y en Río Negro llegan 19 de 100. Ahí hay un punto, prácticamente todas las provincias dan mal, no hay ninguna provincia que dé bien, por desgracia, Cava es la que mejor le da, con 33 de 100 que llegan en el tiempo esperado, sabiendo lo que tienen que saber, pero no sabemos que Cava es la jurisdicción más rica del país, entonces tampoco es un buen indicador. Y tenemos un grupo de provincias que le dan muy mal, lo cual es muy preocupante, tenemos Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que son los 5 de cada 100, llegan sabiendo lo que tienen que saber. Martín, la última pregunta como para ir cerrando, te quería consultar, ahora que ya están los datos, ¿cómo se sigue para adelante? ¿Cómo se mira la educación en Argentina y en las provincias, ya partiendo de la base de estos datos? Bueno, hay varias cosas. Uno es que, por desgracia, estos datos son pre-pandemia, o sea que esperamos que estos datos se empeoren. Si toda la gente que está en educación tuviera que apostar cómo van a estos datos en el futuro, cuando tengamos más datos, diríamos todos que van a ser peores. Entonces, eso es malo, pero también es bueno porque ya sabemos cómo nos va a ir, entonces tenemos tiempo de reaccionar. Tenemos que hacer cosas ya. Entonces, esto nos sorprendió a todos porque es peor de lo que esperábamos, sabemos que estamos mal, pero no sabemos que estamos tan mal. Entonces, tenemos que reaccionar. El otro día anunciaron, hoy se juntan al Consejo Federal de Educación a discutir una hora más de clase. Ojalá que salga algo bueno y simplemente es una buena política. Difícil de implementar. En Argentina ya existe por ley que todas las escuelas primarias, todos los alumnos de escuelas primarias deberían acceder a jornada extendida. No se aplica, entonces ojalá que se pueda aplicar y podamos implementar una buena política. Por supuesto que esto no es solo educación. Acá estaríamos equivocados si pensamos que esto es solo educación. Acá también está el país en general, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene 35, 40 pobreza, y esto le afecta también a los alumnos que, aparte, a veces sería laburar para ayudar en la casa. Seguro. Entonces, bueno, la situación es compleja, pero tenemos que reaccionar y poner a la educación en el centro de la cuestión. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Igualmente.